Una vez que has estandarizado tus datos en la plantilla Darwin Core, debes validarlos. Este proceso consiste en verificar que la información de tu conjunto de datos sea correcta, ya que puede contener errores de tipeo, de correspondencia entre localidades y coordenadas o de vocabulario controlado. Mejorar la calidad de los datos es fundamental para que puedan ser usados en distintas investigaciones. Para hacerlo, existen diversas herramientas. Puedes acceder a ellas a través de la wiki del CIP Colombia, en la sección Mejora la calidad de tus datos. Estas herramientas te permiten corregir tus datos en cuanto a ubicación y geografía, nombres y taxonomía y fechas. Además, te permiten limpiar tus datos y validar el estándar Darwin Core.